Muy buenos días, pero no tiene frío. No, aquí un poco de agachada se nota que hace mejor. Ahora sí, levantada así, además, dice que duelen los riñones estando de mala postura. Aquí le tengo el Mini. ¿Dónde tiene el Mini? ¿Con ese coche vino de Bélgica aquí al pueblo? Claro, 1.500 kilómetros. Mira mi cochecito, qué guapos. ¡Anda! Pues es precioso. Diez años que vine con él. ¿Y usted bebe de aquí? Aquí se coge el agua. Tiene que estar bien fría, además. No, no está frío, está caliente. Se trata de un ejemplo de Iglesia Fortaleza, que en Palencia no hay otro parecido. Y sobre todo viene marcado por la situación que tiene la Iglesia encima de la montaña. Y luego, como veis, la propia roca que hace de defensa y este arco que nosotros hemos pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!